Viernes 28 de febrero para estudiar y meditar a continuación se muestra un gráfico que resume lo que hemos visto y hasta ahora con respecto a la secuencia de reinos que aparece en Daniel 2 7 y 8. ¿Qué nos dice esto acerca de la purificación del santuario? Daniel 2 presenta Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma Pagana, Roma Papal, la segunda venida y la piedra cortada no con mano. Daniel 7 presenta también a Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma Pagana, Roma Papal, el juicio en el cielo, la segunda venida y santos reciben el reino. Y Daniel capítulo 8 nos presenta solo a Medo Persia, Grecia, Roma Pagana, Roma Papal, purificación del santuario, segunda venida y destrucción no con mano. ¿Cómo se puede ver aquí? Hay paralelismos entre los capítulos, no solamente las naciones se describen en forma paralela. La escena del juicio de Daniel 7 que aparece después de los 1260 años, 538 al 1798 después de Cristo de la Roma Papal es directamente análoga a la purificación del santuario que en Daniel 8 aparece después de Roma también. En resumen, este juicio celestial de Daniel 7 y el juicio que conduce al fin del mundo equivale a la purificación del santuario de Daniel 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de lo mismo. Ambas tienen lugar después del periodo de persecución de 1260 años perpetrados por la potencia del cuerno pequeño. Preguntas para dialogar el gráfico anterior. ¿Cómo nos muestra que la purificación del santuario que es equivalente al juicio de Daniel 7 debe ocurrir en algún momento después de la profecía de 1260 años del cuerno pequeño? Pero antes del establecimiento del reino final de Dios, la profecía de Daniel 8 describe la historia como algo violento, lleno de maldad. Los dos animales que simbolizan los imperios mundiales luchan entre sí, según Daniel 8, capítulo 8, versículos 8 al 12. La potencia del cuerno pequeño que aparece después de ellos es un poder violento y perseguidor, según Daniel 8, 23 al 25. Por consiguiente, las escrituras aquí no intentan minimizar la realidad del sufrimiento de este mundo. ¿Cómo debería esto ayudarnos a aprender a confiar en Dios y en su bondad, a pesar de la realidad del mal que vemos a nuestro lado? Revivados por su palabra hoy, Salmos 26, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 24. Revivados por su palabra, Salmos 26, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 24. Gracias.